Bueno, Fabián, sí, Tandimac con nosotros. ¿Cómo va? Muy bien, acá, en la previa del desfile, ya a punto de comenzar. A punto de comenzar, lo hemos agarrado. ¿Tenés nervios? ¿Un diseñador a esta altura tiene nervios antes de empezar el desfile? Y un poco sí, bueno, es algo que no deja de ser en vivo y en directo. Entonces, bueno, siempre hay montones de cosas que, bueno, una las previene y demás, pero bueno, hay que controlarlas hasta el último momento para que salgan bien. Exactamente. Bueno, quiero que me cuentes un poco de lo que vamos a ver en Pasarela, la colección, los colores, todo lo que se llama. ¿Qué se vi en este invierno? La colección en realidad resume mis 15 años dentro del diseño, se llama Gincel, estoy inspirado en mí mismo y un poco hice un estudio acerca de mis colecciones anteriores. Entonces, hice un recorrido bastante intenso sobre los detalles y sobre los diseños y las texturas relacionadas a colecciones que han sido para mí emblemáticas desde el punto de vista mío. ¿Por qué elegiste este lugar, la Casa Victoria Ocampo? Bueno, en general la colección siempre basa en el interés, casi todas mis colecciones, un poco en la arquitectura. Y esta es una colección emblemática de los años 30, la Casa, y bueno, está inspirada en una arquitectura muy racionalista. Entonces quería algo como muy limpio, un poco para interceder un poco con mi detalle de diseño, que por momentos es con regla y por momentos es un poco maximalista y un poco más, con más editamentos de diseño. Y justamente en esta semana y este marco del design, ¿por qué uno elige para presentar su colección este tipo de eventos? Bueno, es un marco que ya está muy afianzado y eso hace que, bueno, los diseñadores como más interesantes o más consagrados del ambiente del diseño están acá. Así que, bueno, para mí es un orgullo que me... Por eso estás acá. Bien, y que esté. Gracias. Bueno, muchas gracias Fabián. Gracias a ustedes por estar. Ale, la crua con nosotros en DIMAG. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás tú? Muy bien. ¿Acompañando a Fabián? Acompañando a Fabián en este gran lanzamiento de temporada, como siempre eligiendo lugares espectaculares, esta casa maravillosa aquí en pleno Barrio Parque. Así que bien, contento por él, claro está. ¿Cómo es la relación de usted con la moda? Porque usted es padre, DJ, modelo, ahora tiene relación con la gastronomía, todo junto. ¿Cómo es su relación con la moda? Es natural. Hoy estoy así más informal rocker. ¿Pero seguís las tendencias? Sigo mis tendencias. Y cada tanto mire, igual, cada tanto mire un poco. Cada tanto mire un poco a ver qué está pasando en el mundo de la moda. Pero, viste, lo bueno está adaptarlo, como vos, eso que te queda brutal y a él no. Uno sabe lo que le queda bien. A él menos, veas. Karina Mazoco con nosotros en DIMAG. ¿Cómo le va? Bien, muy bien, súper bien. ¿Vos acompañando a Fabián en esta noche? Exactamente. Sí, bueno, en estos últimos días se están dando unos desfiles increíbles. Hay algunos a los que uno, bueno, que puedo venir y otros que no. Me he perdido los de algunos amigos diseñadores en estos días, pero bueno, así es la actividad. ¿Cómo es tu relación con la moda a la hora de vestirte? ¿Cómo se viste Karina? ¿Qué elige ponerse? Aquello con lo que me siento cómoda. Elijo siempre desde ahí. Después, si está de moda o no está de moda, por supuesto trato de que esté de moda, pero si no, siempre priorizo sentirme cómoda, sentirme que no estoy en un vestido prestado, sino que puedo comunicar lo bien y lo segura que me siento a través de él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pampita animada! ¿Te gustó el desfile? Me gusta muchísimo lo que hace, las telas, la moldería, cómo incorpora el cuero, lo vanguardista que es, cómo se supera año a año y va cambiando totalmente sus colecciones, pero siempre manteniendo su esencia. Es uno de los desfiles más lindos que hay en todas las temporadas, porque es impactante el trabajo y lo distinto que es de un diseño al otro. Y a la hora de elegir, me imagino que a Karolina un montón de diseñadores le dicen yo te quiero vestir, yo te quiero vestir. ¿Qué es lo que vos priorizás o lo que le das más importancia? ¿La comodidad, el look, la tela? No, en Showmatch, por ejemplo, traté de usar todo tipo de diseñadores para estar bien distinta de una semana a la otra. Y además porque, así como los diseñadores me ayudaban prestándome las cosas, que eran cuatro looks por semana, yo también los podía ayudar a ellos porque era una vidriera a todo el país de todo lo que es el talento argentino. Un montón de diseñadores jóvenes que son muy arriesgados y que gracias al programa pudieron abrir una puerta para muchísima gente que no los conocía. ¿Cuándo Pampita tapa de Dimago? Por favor, ¿eh? Por favor, gestionémoslo. Quiero mucho a la revista, así que pronto se va a dar. ¡Gracias!